Nos vamos a los Estados Unidos donde hubo un nuevo debate entre los candidatos a la presidencia y a medida que se acerca la fecha de las elecciones en Estados Unidos, los debates entre el presidente y el candidato a la reelección Barack Obama y su contrincante, el conservador y republicano Mitt Romney, toman temperatura. Ayer fue la segunda discusión en público que resultó mucho más encendida que la primera, no faltó el tono agresivo ni la confrontación, por momentos casi cuerpo a cuerpo. Fue en la Universidad de Hotsford en Nueva York y el ganador, según la encuesta que realiza la cadena CNN, esta vez fue Obama. 80 personas, preguntaros de ahí, estamos viendo, son indecisos todavía para las elecciones presidenciales que hicieron las preguntas a ambos candidatos en un ratito, todas las repercusiones.